Esta vez no me vas a engañar, Darío, porque lo sé todo. Sé perfectamente que no volviste buscando venganza ni injusticia. Solo fui por dinero. Sé perfectamente lo de tu herencia, lo del imperio textil, lo de los 200 millones de dólares. Por eso fingiste tu muerte y te alardaste de México. ¿Fingir mi muerte? ¿Estás escuchando lo que estás diciendo? Ay, Alma, lo que más me duele es que no te voy a volver a ver. ¿Qué puta madre es eso, carajo? Ese video, esa explosión, no mames, Darío. Todo lo que dije en ese video es verdad. Julieta también es verdad, también es parte del planecito. No te equivoco, Julieta no tiene nada que ver en esto. Julieta, Brenda, Zoe, yo, todas las mujeres que nos hemos cruzado por tu maldita vida somos parte de ese planecito que tienes con Esteban. Tú no sabes hacer nada por amor. Solo te mueve el puto dinero. La verdad, eso es lo que crees. Sí. ¿Quieres ver cómo mando a la mierda esos 200 millones de dólares? Sí. ¿Qué? No te equivoco Capítulo 7 En fin Gracias por ver el video.